Hola a todos y bien una vez más al Cane de Chaos New y es tiempo de otro Roundup de la fin de semana de Super Smash Bros. en cuanto al Smash Blog oficial y empezamos la semana con un personaje, en este caso Shulk, super personaje popular por el área de Xenoblade, tanto así que sale Xenoblade X, salió Xenoblade Chronicles 2 y aún así yo creo que Shulk sigue siendo el más favorito para todos, es un personaje que puede cambiar su estatus durante la batalla, su espada, el monado, lo permite cambiar entre 5 modos, brinco, velocidad, escudo, buster y smash, los cuales pueden cambiar sus habilidades por poco tiempo, una cosa divertida, la visión de los ojos de Shulk, lo permite en... Oh, what the fuck, uh, tough, 8th color, ah, que su última variación de color lo pone en una ropa de nadado, de nadado, anyways, esa parte a muchas personas les gusta, el hecho de la... Yo nunca lo usé así, a mí me gusta más el traje super genial que él tiene, pero hay personas que le llama la atención eso, yo no sé que tan importante es el cambio que él tiene en cuanto al... Al monado art, porque es cierto que podrás cambiarlo un tanto más rápido que tener que scrollear entre ellos, pero obviamente los que jugaban Shulk a gran... Escala, sabían en dónde estaban los monado art, clickeaban la B la suficiente cantidad de veces, inmediato, y siempre caían en su habilidad deseada, el hecho de que tú puedas seleccionarlo ahora de otra forma, no sé si eso le agrega mejor técnica a él, pero yo supongo que esto es apreciado, ya que no tendrás que scrollear, y podrás usarlo en situaciones que probablemente antes no era posible, porque tenías que estar cambiando entre ellos, imagínense... Que quieras que quieras, que estás entrando un combo con Speed, y antes de brincar quieres cambiar a Jump, pero obviamente Jump era el primero antes, pero ahora puedes hacerlo clickeando en la B, y te mueves a Jump y brincas, o sea como que... Tal vez el detalle en realidad lo cambia muchísimo, pero para mí era una cosa sencilla, pero está ahí, o sea que eso es apreciado para muchos. Luego tuvimos el trofeo, no el trofeo, el Pokémon, Marshadow, un personaje que en realidad el Pokémon para mí es muy interesante, este Pokémon se oculta en lo oscuro, y luego ataca a sus oponentes. Cuando emerge, ataca con mucha sombra y poderosos ataques de puño. Cuando hay múltiples oponentes, él puede cambiar sus puños hacia la dirección de cualquiera de ellos, así que tengan cuidado. Marshadow era un personaje que yo consideraba posible para ser un jugador para Smash, peleador, fantasma, yo creo que es peleador, es súper interesante el diseño, todo, de él es muy llamativo, pero lamentablemente no fue así, es simplemente un Pokémon Pokebola, como le toca a muchos de los legendarios, y al menos está aquí, y era de esperarse porque el Pokémon es bastante chido. Luego pasamos al área de música, una música súper genial de Mega Man, Flash Man, está muy bien el arreglo porque Ichi Okabe, tiene un toque de guitarra nueva y un toque nostálgico. Todo eso está súper genial, la música me gusta. Hablando de músicas, en esta semana también ya se filtró la música del menú de Smash Bros. Ultimate, el cual está extendido, y contiene más música que el que habíamos escuchado antes, y les sugiero que lo escuchen porque está súper genial por igual. Luego nos muestran el escenario Green Green, este escenario está basado en Kirby Dream Land, con Wispy Wood en el centro, el cual bota viento para los lados. Puedes comerte la manzana para recuperarte, o puedes recogerla y lanzarla a tus oponentes. Hay manzanas que te recuperan, y hay manzanas que se pueden lanzar, eso siempre ha estado en este escenario. No es uno de mis favoritos, el asunto con los bloques y las bombas lo hace muy hectic, es muy caótico en realidad el escenario, por simple que se vea por el hecho de estos bloques. Puedes incluso irte y lanzar a un forend y viene bajando uno de estos bloques bomba y sale volando explotado. Es un escenario muy complicado, pero por lo menos en la área casual, es muy interesante y divertido de jugar en. Luego nos mostraron a Cloud durante esta semana, es el protagonista de Final Fantasy VII, al cual puedes elegir en su versión Avent Children. Caiga su limit y incrementa tus habilidades especiales, y lanza un golpe súper poderoso. Ciertamente Cloud es uno de los mejores personajes de Smash 4, a nivel del torneo, desde que él salió, no ha salido de la escena. Especialmente los dobles, teniendo el efecto de banear el doble Cloud, por el hecho de que era extremadamente peligroso este combo. De dos jugadores usando a Cloud al mismo tiempo, debido a la posibilidad de los Limit Breaks y los combos posibles de lanzarte hacia los Limit Breaker Moves. Que por lo regular, son movimientos que dependen de una correcta leída para poder conectar. Pero si tienes a alguien lanzándote al oponente hacia ti, y ya tienes el Breaker aún cargado, es indudable que eso se va a conectar. Y los KO eran extremadamente fácil por parte de esos equipos Cloud, 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 contra quien sea. So, por eso lo limitaron el nivel de torneo. Era como considerarlo como el Meta Knight, pero de dobles en Smash 4. Cloud, muy peligroso, el personaje de por sí sigue siendo bueno, lo único malo que tiene aún es el regreso tan limitado que tiene, sin el Limit Breaks. Y bastante fácil de guimpear, pero el personaje tiene una movilidad increíble, lo cual es muy difícil que tú te veas en esa situación tan incómoda de no poder volver con Cloud. Puede pasar, pero es muy raro que pase si eres un excelente Cloud main. So, Cloud es un personaje también súper chulo, si debía de entrar ahí en The Final Fantasy, siempre dije que tenía que ser él. Es el personaje bandera de esa saga, independientemente de que le gusta a quien sea, Cloud siempre va a ser el número uno, así que qué chulo, que lo tenemos en Smash aún. Y siempre va a ser gracioso la idea de que él ni siquiera estuvo en PlayStation All-Star Battle Royale, que podría considerarse el lugar donde él debió de ser jugable. Pero así mismo también vimos a Snake en otro título y no lo vimos ahí, pero Snake estuvo en otro juego y con muchos movimientos similares a lo que tiene en Smash Brawl y ahora en Smash Ultimate. Todo muy interesante, a mí me encanta Cloud y qué bueno que no se fue. Luego culminamos la semana con Policina, otro personaje, tres personajes esta semana, con sus poderosas alas y barra. La poderosa diosa cubre muchos ataques con rango. Puede tener su ataque especial hacia arriba, su up smash, su ataque neutral y su side special. Crean bastante distancia entre los oponentes, a excepción de detrás de ella, así que asegúrate de presionar a tus oponentes a distancia con sus ataques de larga distancia. Es efectivo que Policina tenía muchos movimientos super cool en Smash 4, pero lamentablemente por culpa de los costumizables estando baneado, había que limitarse a los movimientos que Policina poseía. Policina, entre ellos el counter, el reflector, el teleport y el auto vertical. En este caso ahora Policina, cuando le da para abajo a la vez, dependiendo de las circunstancias, ella activa una de las dos cosas, o el reflector o el counter. Si es un movimiento proyectil, ella va a hacer el efecto del reflector y si lo hace a distancia, si lo hace de cerca, activará el counter. Todo eso está super genial, permitiéndole a ella tener otro movimiento para el lado a la vez, y en este caso, si no mal recuerdo, es el misil, el cual le da a ella también las opciones de un regreso horizontal, físico y con daño. Eso está excelente, Policina yo creo que va a mejorar bastante en esta entrega. A mí me encantaba en Smash 4, y de por sí ella tenía unos combos devastadores con el estallón hacia abajo, que lo llevaba a lo que sea, la neutral, el hacia arriba, el apalante. Policina tenía literalmente las mismas posibilidades que Pretty Dark Pick, juegan técnicamente lo mismo con su agarre, estallón hacia abajo, e ir con un ataque aéreo. En el caso de ella, debido a su regreso más bien, y las limitantes opciones que poseía, porque literalmente o era eso, o jab, agarre o jab, para poder entrar bien con Policina. Y eso la afectaba mucho, porque cuando un personaje tiene muy pocas formas de entrar, el personaje se limita. No viene siendo el caso de Mera Knight, porque Mera Knight tiene la misma situación, o él entra con la barrida, o te entra con el agarre. Pero, después de que él hace una de las dos, sale extremadamente premiado, porque puede llevarte al yoga del Paribala A, y puede matarte con Paribala B. So, en el caso de Policina, ella no podía hacer ninguna de esas opciones. El Paribala sí, en ciertos porcentajes, pero no estrictamente marcado. Y nada chicos, eso fue los updates reales de esta semana. Interesante, tuvimos tres personajes esta vez, yo creo que la semana pasada fue igual. El contenido está siendo votado rápida. Nos estamos acercando, ¿cuántos días que faltan? 50, 49. El punto que queda poco para la salida de Smash Bros. Ultimate. Y todos estamos ansiosos, y es agradable ver cosas reales, y no solamente cosas falsas. Entonces, cuídense mucho chicos, happy gaming, happy smashing, y nos vemos en la próxima. Ve en los comentarios que ustedes opinaron del vlog esta semana. ¿Qué opinan sobre el tema de Smash? El menú que en realidad está super cool para mí. Si les gusta o no. Antes yo estaba como, ah, Ultimate suena genial, pero sigue siendo Brawl mi favorito. El tema de Brawl es simplemente increíble lo que hicieron ahí. Pero ahora ya me está entrando el gustico de esta música, y me estoy acostumbrando, y me gusta incluso más que la misma de Smash 4. Hasta la próxima chicos. Happy Smash.